Para hablar de esto, estamos ya en contacto con Mariquita Francioni, socióloga que será participante en estas jornadas. Bueno, Mariquita, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien acá. Bueno, preparado para charlar con vos de estas jornadas. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco de qué se va a tratar, desde qué lugar se repone esta experiencia que se dio aquí en la provincia de Río Negro. Sí, la idea es poder reflexionar sobre los alcances de esta intervención planificada que contó con la participación activa de la comunidad y de un amplio espectro de actores sociales de la provincia de Río Negro, de Universidad Nacional, de CFI, Flaxo, en fin. Una cantidad de actores que pudieron confluir en este escenario de planificación, muy complejo, por cierto, porque era una situación, digamos, muy urgente y muy grave. Y que afectaba a 26 familias de la comunidad indígena que iban a quedar bajo agua por la construcción de la represa de Piedra del Águila, que la empresa Hidronor estaba construyendo y que concluía justamente en los inicios de la democracia. La provincia de Río Negro tuvo que dar respuesta a este hecho porque debía ceder las tierras que eran tierras fiscales. En realidad era la tierra ocupada por la comunidad indígena, pero en principio eran tierras fiscales. Bueno, ante la necesidad de articular visiones tan diferentes, tiempos tan urgentes, el hecho de tener que afrontar una decisión tan difícil, se creó una comisión mixta provincial, integrada por el Ejecutivo, el Legislativo y la comunidad, a fin de ser el marco decisorio de esta situación. En principio, la empresa pretendía compensar directamente a las familias, compensar que la ciudad es un aporte económico, para que ellos se puedan relocalizar, por ejemplo, individualmente, a Barilo 8, o a Vierma, o al Valle, por donde ellos quisieran, pero era una compensación muy injusta. Y aparte los desarticulaba como miembros de una comunidad indígena. El hecho de que la provincia interviniese con la comisión mixta posibilitó el armado de escenarios de planificación-gestión, esto es, escenarios donde la comunidad participaba en pie de igualdad con los sectores de los organismos provinciales, como la dirección de tierra, la Secretaría de Planificación, y tantas otras que pudieron participar a lo largo del proyecto, como salud, educación, comunicación. En 1987 se crea la comisión mixta provincial, y en ese mismo año se pudo configurar el primer seminario-taller en el que participaron, digamos, como panelistas, digamos, la empresa, la provincia, con sus sectores, la propia comunidad. Fueron expresando su visión de la situación problemática, y de esta manera, digamos, se empieza a configurar un núcleo técnico-político que iba a ir avanzando en las definiciones y en las dimensiones del proyecto. Mariquita, una pregunta. Esto nos permite quizás pensar algunas situaciones que se desarrollan hoy en día, donde hay proyectos que tienen que ver con la minería, con la extracción de hidrocarburos, que buscan, bueno, pasar por comunidades ancestrales. Tal cual. Esa es la idea. La idea es recuperar la experiencia para que, en caso de que, digamos, los actores involucrados lo requieran, puedan replicarse. Por eso queremos, digamos, poner sobre relieve a 30 años de la relocalización de la comunidad indígena los factores que fueron necesarios articular, los escenarios que hubo que construir para poder hacerlo. Porque, por ejemplo, no sé, los emprendimientos de petróleo en Neuquén, o hay una relocalización de la comunidad indígena en Santa Cruz ahora, muy pronto. Son todos lugares donde, y el país va a seguir demandando lugares para el desarrollo, donde van a tener que compensar a las comunidades indígenas, que si lo hacen de manera individual, seguramente van a salir perjudicadas. Así que sí, esa es la idea. Bien, y en ese sentido, bueno, hay distintas miradas, ¿no?, sobre lo que fue la experiencia de Picanisheu, del Limay. Bueno, en esta actividad particularmente no van a estar acompañando referentes de esa comunidad. Pero, bueno, hay voces, digamos, de comunidades mapuches, por otro lado, que plantean a veces que esta comunidad terminó siendo desplazada hacia un lugar más árido y que no cuenta con el abastecimiento de agua que tenían en las cercanías del río, ¿no? Eso es cierto, que salieron de un valle pequeño, muy protegido, pero también es cierto que allí vivían en condiciones muy precarias, con muy poca tierra, con muy pocos animales, y ahora se fueron al lugar que ellos eligieron como lugar ecológicamente equivalente y para eso se expropiaron 55.000 hectáreas que debió pagar absolutamente todo la empresa Hidronor. Digamos, la provincia tuvo que expropiar la estancia María Sofía y en puesto en 5 fue el lugar elegido por la comunidad para restablecer su aldea. Si bien es cierto que tienen menos disponibilidad de agua, también es cierto que tienen muchas más majadas y que han conseguido, digamos, con fondos de la GTZ e incluso con fondos del INTA con llevar agua de 3.000 metros de cañería. Así que hay dificultades, pero de todas maneras creemos que la población está mejor, está en viviendas muy confortables, tienen una escuela hogar muy importante, han construido, tienen 171 kilómetros de caminos nuevos, incorporaron majadas y digamos, y durante todo este tiempo que duró el proyecto, que fueron unos seis años, tuvieron un acompañamiento importante de la provincia del INTA para utilizar el manejo adecuado de animales, para caza de fauna silvestre, para incorporar actividades complementarias y, digamos, la escuela hogar, por ejemplo, funciona, permite avergar a los chicos, hay chicos de otras zonas aledañas que pueden venir allí. y yo estuve no hace mucho y la verdad que vi a la comunidad en buenas condiciones, en el sentido de que los árboles están creciendo bien, están haciendo huertas importantes. por supuesto que siempre falta y siempre va a faltar, por ejemplo, se quejan de que algunas horas del día no tienen wifi, pero, digamos, de todas maneras, tienen conexión, aunque sea unas horas por día. Interesante la experiencia en términos de la construcción, no desde el diálogo, porque muchas veces también lo que hemos escuchado y visto el último tiempo tiene que ver con las disputas territoriales que estén planteadas de la violencia y de la utilización de las fuerzas del Estado para reprimir a las comunidades y no para tomar en cuenta su palabra, ¿no?, que entiendo que en esta experiencia es lo que se rescata. Sí, realmente es importante, la comunidad fue creciendo en representación de un representante que tenía en la Comisión Mixta en el 87, pasó en el 89 a tener tres representantes elegidos democráticamente por ellos, participaron en todas las instancias, había reuniones en la comunidad y reuniones en Vierna donde ellos se trasladaban, estaban aquí, podían participar, tenían voz y voto continuamente y creemos que el proyecto, digamos, resaltó y pudo reconstruir en los términos que ellos lo solicitaron, no sé, reconstruir la capilla, un puesto sanitario, una despensa común, un taller artesanal, una cantidad de cuestiones que, digamos, de otra manera, si se hubiesen relocalizado individualmente, seguramente se iban a desperdicar como familia y no iban a poder reconstruir su comunidad. Bueno, Mariquita, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por el tiempo, por la dedicación y, bueno, vamos a seguir difundiendo esta actividad que es por demás interesante. Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí escuchamos a Mariquita Sánchez, esta, perdón, Mariquita Francioni, perdón, estábamos hablando de esta actividad que se va a estar desarrollando el jueves 11 de mayo de 9 a 12 y de 15 a 18, esta jornada Experiencias y Aprendizajes del Traslado de una Comunidad Mapuche. Van a estar participando investigadores de Flaxo, de la UBA, de la Universidad de Río Negro y también van a estar acompañando autoridades de la comunidad en esto que hablábamos con la socióloga sobre esta instancia, estos espacios de deliberación, de puesta de distintas voces al respecto y pensando en los desafíos ante las demandas territoriales. Ahora es momento de irnos a un nuevo corte en Encuentro Informativo y ya volvemos. Esta noche 21 a 30 Una madre escribe una carta